Bueno chavales, mucha gente me ha dicho donde poder comprar el GTA para poder jugar Y la verdad que en G2A tenéis los juegos al mejor precio Y si entras por el link que tenéis en la descripción y pones el kiris Tienes un 3% de descuento ¡Va a mi que tu quieres! ¿Pero que ha pasado aquí? ¿Que te ha volcado el coche tío? Pues no se pero no puedo darle la vuelta, pesa mucho Madre mía tío Una putada Llámame al mecánico tío Estoy por dejarlo aquí, pero el problema es que igual le molesta a la gente Claro, es que es eso Usted ya me... Bueno, voy a avisar yo que soy mecánico y llamo al jefe o con la grúa o algo, espérese ¿Pero cuánto vale? Pues yo no voy sobrado de dinero Pues no lo sé, se lo pregunta... Se lo pregunta, hostia, un muerto y todo tío ¿La ha atropellado y todo? No, no, yo no, yo no Bueno chavales, me he comprado un nuevo coche Nos fuimos chavales, nos fuimos ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Continúe, continúe ¿Cómo continúo? Si no puedo avanzar Hay unos conos ahí Por eso, que un control de colegio me ha... Ah, que es un control de alcoholemia Exacto ¿Por dónde paso? Por aquí, sígame Venga usted, caballero Le sigo, le sigo, canoso Contro de alcoholemia, tío ¿Dónde me pongo? Quedese ahí, caballero, y baje del vehículo, por favor ¿Dejo el coche ahí? Baje del vehículo, caballero Bueno, pues voy a proceder a realizarle un control de alcoholemia, ¿vale, caballero? Vale Amigo, que me han embargado mi vehículo ¡Felicidades, tío! No tengo dinero para pagar la denuncia, creo ¡Qué grande! Caballero, caballero, retírese Estamos haciéndole unas pruebas de alcoholemia a este individuo Perdón, perdón Tira, borracho, tira Sí, sí, este iba a cocidillo ya A ver, caballero, puede meter el vehículo más para la zona de... A ver, pero a mí me ha dicho que lo deje aquí, ¿eh? El coche Madre mía, de verdad, la policía no se aclara Entonces me voy, ¿no? No, 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 eh, eh No, no, no Eh, a dos metros de mi coche, eh, chaval Que esto vale más que tu vida Bueno, un iluminado ¡Ah, tío! Pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? ¿Qué coño haces, hilipollas, tío? Pero encima de la denuncia, en contraria, tú eres tonto ¿Qué haces, tío, tú, eh? ¿Y cómo vas en bici si eres manco? Sí, pues que, tío, es más, más caldo, pera, ¿sabes? Teño, ahora voy a ir a la tienda de ropa Ponerme una camiseta A ver si lo disimulo un poco, ¿sabes? No, sí No lo podrás disimular ¿No ves que eres... Encima eres manco y tonto? Y tú, gilipollas, ¿sabes? Y encima calvo, tío, ¿sabes? Bueno, pero yo tengo dos manos Para hacerle dedos a tu madre Sí, pero yo tengo una polla que vale más que dos manos, ¿vale? Bueno, yo también tengo la mía Pero tú tienes, bueno, si se puede llamar polla eso, ¿sabes? Que yo creo que no Bueno, tío, que... Que te vaya bien, tío Ten cuidado en esta nueva vida Que ahora que no tienes manos No te metan un puñetazo Que me comas todo el bicho con esa boca que tienes Que no tienes para otra cosa Mira cómo me ha dejado el coche, tío Es que me cago en todo su puta madre, de verdad, ¿eh? Puto manco Tú, ¿qué te pasa a ti ya, eh? Tú te estás viendo mucho de mí ya, gilipollas, ¿eh? Lo coche, señor Yo no me río de ti Solo te digo lo que eres Manco Pero que te pasa en los brazos Ve, ve, que es tonto Cállate, que me empiezo a pegar pollozo No tiene manos porque ha hecho pajas a negros Y tú también Este que a la mete más que no ¡Qué asco, Dios mío! Y encima la hace gratis, hipócrita Y se va Pero, ¿qué le ha pasado, tío? ¿qué le ha pasado? Que le ha hecho una mamada y una paja a un negro Y le ha metido un mordisco Pues qué asco, tío Yo no, tío Yo, yo, yo te llevo, va Que me das pena Me das pena, puto manco, va Que por aquí la tienda de ropa no se va, ¿eh? Aquí, por aquí no se va, ¿eh? ¿El qué, el qué? Que por aquí la tienda de ropa no se va Claro, para que te pongan esos brazos que te faltan, tío Que eres tonto Y te faltan dos brazos Y a ver si así te pueden hacer algo en la pichurra, ¿sabes, no? Y te la pueden agarrar un poquillo o algo también Ah, que me la has visto, chaval, ¿me la has visto? Sí, se está calado el coche, ¿no? Creo No, no, estaba en rojo ¿Qué quieres que esperas, chaval? Sí, sí, sí ¿Acaso me la has visto? Bueno, tampoco quiero, tío No soy un bujarra como tú, pero lo puedo Tranquilo, tranquilo, tu madre me la has visto, tranquilo Ay, no diga eso, tío, que no, no ¿Cómo que no? De nada, venga, tío Ya, que te des por culo, guapo Venga, tío Hijastro, que es un hijastro mío Mira, si supieras quién es tu padre Me tendría más respeto, asqueroso Sí, tu padre soy yo, que me folla tu madre Hijo de puta No me la chupa la guarra Es una goloso Arimaña Pulebra ponzoñosa Escoria de la vida Venga, coño, que está en verde Joder, macho, es tontísimo Ahora se pone en rojo, madre mía, tío ¿Qué músculo se levantan las manos? Jajajaja ¿Qué me estás vacilando, tío? No, no, bueno ¿Qué músculo se levantan los muñones? ¿Qué músculo? Pues con la cabeza Tío, no me toques la polla, eh, tío Así de claro, eh Te voy a decir claro y alto No me toques los cojones Oye, ¿quieres que te llegue a algún sitio, tío? Lo que es que... No sé, tío No me dejas montarme al coche, eh A ver, ábrelo con la boca de un mordisco Ya que no puedes Si te puedes bajar, a ver, porque creo que no... Alguien sabe cuál es el trabajo MTLS Sí, mira, te agachas aquí y lo coges Déjalo, que el chaval está un poco flipadete Pero luego le ve las manos y ves que no tiene Mira, me cago en tu... Mira, es así, te lo digo, eh Espérate, que te abro la... Que te abro la puerta, porque... No me dejas, tío, juro que no me dejas, tío Anda, súbete, anda Pero no la cierres, tonto No me extrañas que no tengas manos Que no me dejas montarme al puto coche de los huevos Ey, yo te ayudo porque no tienes manos, tío Pero ya está, ¿no? Yo, 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 yo Bájate del coche, anda Eh, shout-out, shout-out, shout-out to Night Vision Shout-out to Night Vision ¿Qué dice, guiri de mierda, negro? ¡Va con tu puta madre! Espérate, que voy a banear al guiri A ver, pues te voy a dejar un sitio A ver, ¿qué haces, tío? Tampoco me maltrate, a ver No, no, yo, yo, yo te trato bien Bueno, más te vale, loco, más te vale Si te trato bien, que te vuelva a dejar al hospital Pa' que te pongan esas manos Si hay algún médico o algo Es que me da pena que no te pueda hacer paja, tío No, bueno, tranquilo, que hay gente, ¿sabes? Ya que me las puede hacer y esas cosas Sí, pagando con putas, así cualquiera No, no, no pago, eh Me pagan, hazme caso que me pagan Ah, sí, o sea, a ti te pagan ¿Tú sabes de qué trabajo yo? Sí, de discapacitado, porque otra cosa no será No, 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 tendré pagarme Pero yo trabajo de gigolo ¿Sabes lo que es gigolo? ¿Qué vas a hacer tú, tío, lo que dices? ¿Sabes lo que es gigolo? Un gigolo tiene que estar más madísimo como yo Bueno, pues yo trabajo de gigolo ¿Tú qué vas a hacer yo? Yo tengo la tarjeta rosa de la tuza y eso Pero ya está Yo trabajo de gigolo Ya está, nada más Pero, pero para una discoteca de Downs Bueno, de Downs y de... Sí, de Downs Ah, vale, vale, ahora sí que lo entiendo Bueno, tío, que te vaya bien, ¿vale? Hostia, tío, ¿ya te has puesto brazos? Vime, loco Ah, no, es que hay un tío que es igual que tú En tu gemelo o algo Que no tiene brazos Ah, no, no, no ¿Qué hace esto? ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Rebacha, rebacha! Tú nomás A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Pero ¡Felicido, por ejemplo! A ver ¡Made de mía, por favor! A ver 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 mi novio mi novio el novio atrás tío que tiene un novio atrás pero tú no me habías dicho que tenía mujer no 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 yo soy igual pero después tengo novio pero si tú me has dicho que te tiraba a las tías que no sé qué que no sé cuánto no no yo estoy un poquito del lado sabe a que eres y se podría decir que sí bueno una polla a veces un chochito voy cambiando sabe depende y tú que tú quieres yo que estaba casado con mi marido pero al final estaba era una era una una relación muy tóxica porque mi marido tiene una deficiencia mental que yo no puedo con ese retraso entonces y te lo digo de verdad esto lo digo de verdad que no va en coña que mi marido tiene una deficiencia entonces yo me he cansado he pedido el divorcio aparte de que me ha metido los pueblos muchas veces y ahora sólo me empoto la tía estás callado que qué qué dices tío qué dices tú estaba muy borde escúchame que esto es otro tío chame bájate por qué tiene mi apariencia mira bien allí un manco que yo estaba con el manco se me ha subido un calvo no sé cómo pues te tengo que quitarme la moto el mongolo en mano que ha pasado un suceso un raro muy extraño yo estaba con el manco que viene por allí corriendo el gilipollas yo estaba con el manco y me ha venido un clon míralo ha aparecido en mi coche tío sí pero es que el otro el verdadero está allá atrás el tostonado mentira pero escúchame un puñetazo me está escuchando lo que te estoy diciendo que estaba con el tío en el coche y me ha aparecido el tonto este entonces este es falso qué cojones tío que pero que dónde te ha ido tío que me he caído del coche tío que dices sí 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 me he caído del coche loco what the fuck escúchame que a mí me ha aparecido un calvo al lado mío para mí se me ha caído del coche y luego me he quedado ahí en el puente tirado loco me cago en la puta madre mía que cosa más rara lo que acaba de pasar Dios mío yo estaba hablando contigo y entonces me veo me doy cuenta que hay un calvo que es igual que yo pero era igual eh se baja del coche y le roba la moto al tío no tienes lógica tío ninguna y lo de tu marido esto que me ibas contando qué pasa sí me ha dicho que era tóxico y no lo aguantaba porque era ah sí que ahora solo me empotro a moza a moza bonorra de gimnasio ah en el gym ¿no? sí lo que pasa que me estoy me estoy sintiendo muy solo porque solo me la empotro y ya está pero yo quiero una princesa para mí claro una redacción ¿no? que dure ¿no? sí una redacción pero está difícil porque no es fácil no es fácil claro no la tía solo te quiere por quien eres ¿sabes? y eso no es eso no mola tío ¿y dónde vamos ahora loco? ¿dónde vamos loco ahora? pues yo te iba a llevar al hospital otra vez por tercera vez consecutiva tío es que me da pena en serio vete al hospital y di que exígele exige unos brazos aunque sea uno para hacerte una paja aunque sea a correr por la acera coño será que no tienes sitio para correr gilipollas escucha chaval el de amarillo ¿qué tal? ¿quiere un cogollo? tengo uno ¿cómo es tu cogollo? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice el nombre? es broma, es broma, es broma es broma que es un cigarro, es un cigarro para nada es un porro ¿eh? no huele a marihuana para nada yo solo fumo ¿eh? solo fumo cigarros señor oye me pueden acercar al garaje por favor claro, suba C gracias si, si, lo llevamos aquí a la montaña cierra el coche si, si, ciérralo pero señores digame el garaje está en la dirección contraria pero que garaje me ha dicho usted no me ha dicho que garaje yo voy a llevar el garaje que a mi me viene de paso ah bueno, vale, vale entiendo o no a mi me da igual donde, ¿sabes? usted lleva el garaje que me salva la polla ¿sabes? si era por aquí, ¿no cariño? si, si, era por aquí todo recto ah, si, si pero... ¿qué garaje hay por aquí cerca? el del campo el del campo ah, es que nunca he llegado a esta zona de... de la ciudad era por aquí, ¿no? si salí hombre, salí si, que tengo las piernas un poco agarrotadas creo que no lo hemos pasado, ¿eh? si sí, pues súbese, súbese cariño ¿dónde está? bueno, está por aquí al lado el... el... el garaje, tío eh, tío, está aquí al lado, ¿eh? eh, tío, pero ábreme la puerta, por favor, llévame al garaje que no, tío, que está aquí al lado el garaje está aquí al lado, tío, el garaje que me llevéis está como a 25 kilómetros venga, que está aquí al lado, hombre, tío, camina honrado, tío que era un vago, macho que era un vago, chaval no bueno, vámonos, vámonos, cariño, vámonos, que es muy pesado ese hombre está soltado vamos, 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 vamos vamos, vamos, hay que agarrar la vuelta ¿Pero tú qué es que te ha subido el coche? ¿Tú lo conoces de algo a este, cariño? Que te está encantando conmigo No me gustan tus pintas, chaval, ¿eh? No, no, a mí tampoco, ¿eh? No me están gustando nada tus pintas que lleva, ¿eh? De perrufla ¿Las mías? Sí ¿Por qué no le preguntan a su marido qué estamos haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo antes? ¿Qué ha hecho, cariño? Con este de perrufla Yo con esto una puta mierda voy a hacer yo, ¿no? Pero tú te estás viendo la cara, chaval ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Encima de fin es mentiroso ¿Lo de anoche? Vaya tonteo, vaya tonteo que tienes con mi marido, chaval No me está gustando ni un pelo, ¿eh? No, a mí tampoco No me hayas dicho que tenías marido Tú sigue, tú sigue ¿A dónde me están llevando? Al garaje Ah, perfecto, perfecto Bueno, ya estamos aquí en garaje, tío Bueno, coge el coche que está aparcado ahí Cógelo, tío, cógelo No hay ninguna ¿Cómo que no? Ahí, tío, que está ahí, ¿no lo ves? No Es que igual con el tanto porro que se fuma no lo ves Sí, sí Y bueno, viste acá en Argentina, le da muy lindo ¿Al qué? ¿Al porro? A todo ¿A la coca también? Completo Escuchame, da un poco, tío Ven, ven, súbete acá atrás y te doy Bueno, tío, bájate y me bajo Dale, dale Ya, coño, doctor Ya, 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 ya Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Hijo de Remí Hijo de Remí Repárame la monta que te repario porque los piernes de la jungla serán a todo ojete, todo ojete, todo ojete, todo ojete Para vivir una noche con las mejores putas de la zona No te la puedes perder, hijo de Remí Y traí a la puta de tu hermana Traí a la puta de tu hermana, tío ¡Tonto! Dale, ¿dónde la llevo? ¡A todo, gente! ¡A todo, gente! ¡Hijo! ¡No! Escuchame, tira por la montaña y que salga inclinado y que se vea todo Nos fuimos Y tanto que te vas a ir Y tanto, volando ¡Se murió! ¡Chaval! ¡Uno pa' uno! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uno pa' uno! ¿Uno pa' uno de qué? ¡Uno pa' uno! Cuando se ponga el semáforo en verde, a ver si me pilla ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Te he ganado, eh! Cuando se ponga en verde, ya verás, te fulo ¡Uno, hombre, en el metro de la ciudad, ya verás! No, no, yo solo lo que tengo es una aceleración implacable hasta ponerme a 40 por hora A 40 que voy, es de una ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, policía! ¡Eh, estás flipando, eh, policía! A 40, eh, de 40 lo paso, eh ¡Estás flipando, eh! ¡Se me gusta, muy bien! Sí, sí, pero a mí no me ha gustado que usted ha superado el límite de velocidad, eh que yo iba a la máxima permitida ¡Ha ido muy rápido, eh! Así que, policía, bájense del vehículo que le voy a hacer una inspección policial Ciudadana ¿Quiere que le haga yo una inspección a verlo? Ponga las manos sobre el capó ¡Pero si yo soy la policía! ¡Manos arriba! ¡Esta sí me da, eh! ¡Cállate, tonto! No se inventen las cosas, eh, que se las está inventando ¡Quipo! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, vamos a ver! ¡Es usted gilipollas! ¡Es usted tonto! ¡Está bien, caballero! ¡Madre mía, madre mía, tío! ¡De verdad, el coche es nuevo, tío! Yo no le da a vos, tío, eh ¡No, ni vamos! ¿Y lo que tiene el coche, lo que tiene el coche, qué? Perdón, caballero, no veo nada No, no, no sale nada ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, yo no lo veo perfecto, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Yo me cago en tu puta madre, tío! ¡Eeeh! Señor, a nosotros no nos insultes Pero si quieres le podemos arreglar el coche, hombre ¡Joder! ¿Cómo quieres que reaccione, tío? ¿Cómo quieres que reaccione, macho? ¡Te lo reparo, tío! ¡Te lo reparo! ¡Vale, vale! Entonces sí ¡Cállate con Dios ya, tío! Oye, Dios no, tío, que yo creo en él, eh Joder, su coche es intacto encima, ¿sabes? Pero si tu coche también lo está, tío El coche está perfecto Lo sentimos mucho Yo no lo veo perfecto Yo veo ahí un pedazo de bollo en el maletero que flipa El coche está reparado, caballero Yo lo veo perfecto, caballero ¿Qué me está contando? Caballero, sin cules El coche lo hemos reparado a Daniel Pues yo quiero hacer un empate ¿Qué empate va a hacer? Yo quiero un empate, eh, aunque sea, eh ¿Qué empate va a hacer? ¡Un empate! ¡Empate, empate! ¡Empate! ¡Empate! La moral al coche ¡Empate! ¡Cabrón, qué haces! ¡Ah! ¡Ah! Usted se mira en comisaría ¡Empate! ¡Venga! ¡A buzones de mierda! ¡Qué abuzones! Me habéis reventado todo el coche Encima de ello que os empato Mira, mira cómo acaba Venga ya, tío Preparate la puta que te repario Porque los viernes de la jungla Serán a todo Ojete todo Ojete todo Ojete coro Ojete, ojete, ojete Para vivir una noche Con las mejores putas de la Zona No te la puedes perder Hijo de Remil Porque si no estás allí Anda Suscríbete, dale a like Y comparte el video Suscríbete, dale a like Y comparte el video Compártelo Con tus amigos Compártelo Suscríbete ¡Gracias por ver el video!